La Haberinto de África La Haberinto de África La Haberinto de África La Haberinto de África vi el carmen, no sé si me van a escuchar la huizcalco, que se caracteriza por los tejidos con me olvido ahorita como se llama pero es lo que se utiliza para hacer petates para hacer carteras, los petates son una especie de alfombra artesanal no se ha terminado de tejer, voy a acercar ahorita, miren que lindas las carteras estos son las petates, son unas alfombras artesanales que también se usan a veces para poner en las camas para que no se sienta tan caliente el colchón esto lo pueden encontrar en el pueblo de Nahuizalco en el departamento de San Suenaro miren el tamaño de esta canasta, en realidad con motivos con fines de exhibición porque el tamaño normal de las canastas es el que vemos ahí adentro las canastas se utilizan como muchos ya sabemos, para guardar frutas y cosas así pero miren esta que inmensa, la canasta por supuesto la elaboración de añil es una de nuestras principales características de nuestra cultura en El Salvador lo que hacen es tejer mantas, hamacas, es una, digamos la máquina, pero muy manual como esta que ven acá aquí están preparándola ya para tejer la hamaca o la manta vamos a poder mostrarles una de estas para ver como quedan ya terminadas miren que cosa tan bonita aquí están creando adornitos artesanales por ejemplo esta que se ve acá que estoy señalando con mi grande dote porque lo tengo bien cerca de la cámara van a hacer unas mariquitas, solo ahorita no están pintadas pero aquí vemos como, les voy a dar un experimento de como están pintando una que ya casi está siendo terminada, miren que bonita está quedando bueno, no crean que estamos viendo aquí la película voz, sino que estamos viendo como se moldea el barro para hacer los barros aquí les están enseñando a una turista y miren que práctica tiene la chica nada que ver Demi Mur con esta chica les dicen, bueno a ellos en especial les dicen la taconuda del departamento de San Miguel en el municipio de Uluazapa miren que creatividad en Murazán hay un municipio que se llama Cacao Pera ahorita estamos en este municipio imagínense, ya pasamos de San Miguel ahora estamos en Murazán hemos pasado también por la Libertad y en este lo que se cultiva como el mismo nombre lo dice Cacao no crean que se cultiva pera también, solo Cacao este es el municipio de Chalchuapa que es el departamento de Santa Ana así que de Murazán nos hemos saltado hasta Santa Ana como decir que de una a otra y aquí en Chalchuapa también se trabaja mucho con añil miren que cosas tan preciosas han hecho con añil ahora volvemos a San Miguel al municipio de Quelepa aquí se trabaja también con el barro y por supuesto hay lugares muy bonitos que visitar en Quelepa como este turicentro que vemos ahí miren que bonito en este platito vemos los distintos tonos que va tomando el café este de acá este de acá es cuando está fresco el del otro lado el de este lado es cuando que negra se me ve la mano es cuando ya está ah no, este está con cáscara este este de acá y aquel de allá y aquel de allá es ya tostado y pelado pero este café es delicioso como les dije al principio en San Salvador está el museo del ferrocarril porque antes en El Salvador había un ferrocarril así que aquí vemos unas fotografías de como más o menos es el museo ahí está la publicidad miren que bonito este arte de reciclaje son pájaros o guacamayos o tucanes hechos con llantas hechos con llantas miren que bonito este arte de reciclaje porque cuando una llanta allá está arruinada a veces se deja que esté recogiendo agua para crear zancud pero acá miren que bonita más que hacen una ave como guacamayos con la llanta también sirve de maceta para sembrar plantas pero esto sí que es una belleza miren una mesa hecha con llantas y tiene su vidrio en la parte de encima muy bonito, muy creativo Este es el municipio de Ilopango que pertenece al departamento de San Salvador esta tiene un lago muy precioso que en otro video se los voy a mostrar entonces aquí vemos algunas de las oscuricidades que hay en Ilopango por ejemplo en Ilopango está el aeropuerto que antes era un aeropuerto militar pero ahora ya es un aeropuerto también donde pueden aterrizar tanto jets privados como también hubo tiempo con una aerolínea ahí así que aquí estamos ahora en San Salvador veamos para donde nos lleva esta gira sigamos miren que curioso como dice ahí en el letrerito esta es la diosa del país por supuesto son estatuas vivientes ya lo acaba de comprobar ella con su párpadeo y aquí estamos en el municipio de Aguilares que también pertenece a San Salvador en cuanto a Aguilares que también pertenece a Moraza aquí también se trabaja mucho con el indecen y también se hacen de los poetas que les hablé hace un rato Yamabal también pertenece a Moraza me parece que ahora en esta expo hay más este municipios de del departamento de Moraza y en Yamabal se cultiva mucho el banano se puede ver o el guineo como lo decimos aquí es el marazón y el rosario si no me equivoco también es de Moraza aquí se cultiva mucho el maíz como se ve ahí en la como han simulado ese almacencito ahí y aquí han simulado miren que cosa tan graciosa una un molino salido por unas huellas con un yugo y aquí hay unos peces pero no los alcanzamos a ver así que como lo indica el 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 módulo de San Pablo tacachico aquí se caracteriza por la pez es al tepeque donde se hacen las flores de plástico como les mostramos al principio en San Sebastián se tejan mantas como estas y hamacas y aquí se ve como va tejiendo la hamaca miren que bonita como va quedando ya el tejido terminado hice todos los hilos y tiene lo que serían agujas estas grandes piezas de madera y entonces con eso se va tejiendo y va quedando ya la hamaca como se ve que va quedando en la parte de abajo aquí y en la parte esta de aquí ahí va quedando ya la hamaca terminada las hamacas son estas estas que vemos acá esta es una hamaca este es el malecón o representa el malecón del Puerto de la Libertad para que no crean de que no hay mar aquí en El Salvador si hay mar y por cierto es muy bonito este que ven al fondo es el muelle que esta en la playa de la Libertad y así es como se ve el malecón desde arriba y en todos los quiosquitos a la orilla de la playa sigue el muelle aquí la preparo unos ricos ceviches ay se me antoja los ceviches así que permítanme voy a ver si me compro uno aquí de hecho ya estamos en la zona de las playas por ejemplo es Iquilisco es una bahía muy bonita así como la bahía que les mostré de San Juan del Sur solo que esta no tiene forma circular sino cuadrada y también hay muchas islas cerca de esa bahía y bajo el 32 no se pierde San Pelo, Masaguar La Veragura y San Musterfán mira esa la creatividad es un río pero miren que fácil con un muelle si cualquiera puede hacer castigo de alguien que nos llegan pero que como que tenemos un ganador hay en un marco a veces mucha gracias lo vemos mañana con esa fresca lo esperamos siempre mañana con más rápido y pasar los señores porque si es ahí alcaldía municipal Aqui seguimos viendo algunas de las de los carteles de las playasak Y ya ven que aquí se puede practicar el rafting en Tipu K. Y me imagino que ya sabían que en El Salvador se practica mucho el surf. Porque hay playas súper bonitas para practicar el surf. Yo estoy en un dato curioso. ¿Se acuerdan de Rápido y Furioso? Paul Walker, el rubio que murió de Rápido y Furioso. A él le gustaba ir a la playa El Cucu. Y es una playa muy visitada por turistas. Donde se practica el surf. Esta es la playa El Cunzal. Lo que caracteriza esta playa es que hay bastante roca. Entonces hay piscinas formadas solo de roca. Esta es la ruta de las flores. Esta dice que es una zona que se coja por todos estos lugares que les voy a mostrar aquí. Ruta de las flores a Barca, Tascuba, Aguachapá, Apaneca, Huayua y Sal, Huatiztán. Vamos a entrar para ver qué vemos aquí. Ya mi hermana se ha tomado una foto con el pitón, la pitón que ven ahí. Por supuesto que ya me hacía hermana. Ya mi hermana se la tomó hace ruta, yo se la tomé. Empezó tranquilo, pero de repente gritó porque se le sabe rollo de la pitón. Y en la ruta de las flores se llega a Huayua y en este municipio hay un serpentario. Entonces aquí se han traído a las pobres chiquillas, miren. Es una mazacuata. Aquí tenemos a... ¡Ay, miren qué precioso este sapo! Todo rayadito. Lo diseño, es verdad, es que se me está ahí. Si tienen bien puesta el nombre, miren qué belleza de flores. Este chiquitito que nos representa el leito de la cañita alcohólica. De repente vamos a ir ahí para que vean, pasemos por el leito real. Las flores que ustedes ven en la que vamos pasando aquí en esta zona de la ruta de las flores son flores naturales. Aquí me gustaría que pudieran sentir el olor de las flores naturales. La pan de la ruta de las flores naturales. Miren qué belleza de flores. 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 Miren ¿No? Miren qué� graduate. Miren qué belleza de flores new look. Pero hay lugares muy bonitos donde quedarse un rato, hay montaña, hay mar, hay artesanías, muchas cosas que disfrutar. Espero que les haya gustado, denle like, si algo les gustó, pregúntenme si quieren saber más sobre cierto lugar. Si los canteres les gustaron, pues a eso denle like, si el ruido les gustó, pues a eso denle like, pero denle like a los canteres, hasta luego.